Hacerle ver a todo el equipo que todos son importantes. Aquí hace cuatro meses hablábamos de la competencia interna en Cruz Azul, que iba a jugar el que se rompiera el alma en el terreno de juego, y la verdad es que ha rotado bastante bien al plantel. Ayer pudimos ver una nueva cátedra de Juan Reynoso como estratega, más allá de lo que ha señalado en conferencia previo a la final, de no volverse locos, de entender perfectamente la presión y de que en Cruz Azul solamente vale si ganas o no el título. Lo demás, simple y sencillamente, es decoración, pero es una realidad. Hace ocho días dinamita el partido ante Toluca con un cambio que hoy no utiliza, o en esta llave, y me refiero a Domínguez, a Misael, que termina provocando a la postre con un taconazo el penal sobre Romo, que se convierte en gol y ese gol ya le da el pase a Cruz Azul. Ahora hace otro tipo de cambios, mete a Montoya, saca a Orbelín, saca a Romo, jugadores que parecen pilares, mete al Shaggy que tenía tres, cuatro partidos sin tener actividad, y el equipo la verdad es que así como en la ida jugó a no recibir gol, en este partido particularmente había un equipo que en todo momento buscó ganar, entendiendo que le iban a llegar, que le iban a generar, y bueno, también hay que destacar a Corona, que salió en su noche con dos atajadas puntuales. Creo que en este partido quedó de manifiesto que la serie, tanto táctica como futbolísticamente, fue de Cruz Azul, ¿no? Sí, lo de Reynoso sin duda ha mostrado que le vino a cambiar la cara a este equipo, y como lo menciona él mismo, todos son importantes, y eso que ya dijiste tú, que no importa quién juegue, todos los once que estén en el campo se matan de la misma manera, y eso hace que el equipo juegue unido, y jueguen por el mismo objetivo, se dejan de lado las individualidades, lo veíamos en la serie contra Toluca, que el cabecita tiene prácticamente a su merced para el gol, y decide cederle el balón a Jiménez, para que también tome confianza a su compañero, y me parece que esa es la base de Cruz Azul, con la confianza que se tiene, el compañerismo entre compañeros, y bueno... Evidentemente... Tienes toda la razón del gol, no, ni cómo debatirte. Básicamente es lo que tiene Cruz Azul, y sin duda lo de Corona también es importante, porque un jugador como él en Cruz Azul, me parece que merece ya un título, también como lo es Domínguez, que ya ha sido muy criticado por la afición celeste, han tenido una buena serie en los cuartos de final, en las semifinales ambos, me parece que se viene el cierre con broche de oro para ambos en su ciclo con Cruz Azul. Sí, creo que al final eso parece, y entendemos perfectamente que falta mucho, y que tienen que trabajar más que nunca mentalmente estos últimos dos partidos, tanto la final de ida como la de vuelta, pero es una realidad, Beto, que lo que ha pasado con este Cruz Azul, que después de esas dos derrotas iniciales, ha encontrado de alguna manera partidos en los cuales ha aprendido a ganar fácil, sin ser de alguna manera un equipo vuelto loco en ofensiva, pero con mucho equilibrio, y a estos últimos dos partidos, Toluca, Pachuca, estas dos series, creo que ha entendido el sufrimiento que debe de haber en todo momento, para no regalar nada, yo recuerdo la última desatención de Cruz Azul, fue con Tijuana, un balón donde el cabecita estuvo tan cerca del récord de puntos de Cruz Azul, pierden la pelota en el 93, les empatan, ese tipo de desatenciones no pueden pasar en Cruz Azul, si quieren ser campeones. Sí, complementando con el tema de la confianza, destacar lo que vive Santiago Jiménez, que si bien casi no sumó minutos en la fase regular, sin en cambio ya en esta liguilla de Guardianes 2021, ha sido buen complemento para Jonathan Rodríguez, marcando los goles que le han dado la victoria en las series de Cruz Azul, tomando en cuenta ese gol que comentaban anteriormente ante Toluca, y además de Pachuca, que es un buen remate por parte del Bebote. Yo no sé qué opinen, qué es más lo que ha hecho Cruz Azul, porque Toluca lo tuvo a un gol de eliminarlo, Pachuca lo tuvo a un gol de eliminarlo, yo no sé qué tanto es virtud de Cruz Azul evitar esos goles, o más bien se le puede achacar esto a las delanteras o al sistema de juego de ambos equipos, porque los dos lo tuvieron a un gol de meterlo. A mí me parece que con Toluca sí, con Toluca sí le achaco un poquito más, en este caso al poco interés de Crisanti y compañía de ir a buscar ese gol que catapultaba todo. Con Pachuca yo sí vi intenciones, pero al mismo tiempo creo que si alguien entendió que había y que iba a haber opciones para marcar, era Pesolano. Al final cuando vemos que mete a Quiroga pensamos, va a jugar con dos puntas y va a haber centros y va a haber posibilidades, no llegaron centros más que en un córner que Murillo es el que remata y termina sacando Chuy Corona. Creo que se equivocó un poco a lo mejor en no meter a Romario Ibarra. Había un momento que estaba hecho el juego para Romario Ibarra, creo que tácticamente Juan Reynoso desnudó al Pachuca tanto en cómo enfrentar esa ida, porque hay que recordar que Pachuca venía de meterle cuatro a Chivas, de meterle cinco a la América. O sea, creo que eso lo entendió perfectamente Juan Reynoso, que había que romperle esa inercia. Sí, el partido del miércoles fue realmente lamentable, aburrido, táctico, pero el de ayer, a pesar que queda uno cero, dio para demasiado. Y creo que al final estamos viendo un equipo de Cruz Azul que sabe jugar a la defensiva, que sale a ofender cuando tiene que hacerlo. Vamos a ver el tema de la concentración. Yo insisto, creo que va a ser fundamental para esta gran final. Sí, y a destacar también lo de Reynoso, que por más se le critica el cambio de las alineaciones, si ya le sirvió una, le cambia y el resultado le funciona. Sí, o sea, vemos por ejemplo el día del miércoles a Yotún jugar como un carrilero por izquierda. Ayer entra de cambio como contención. Ayer Paul Fernández acaba el partido, cuando el miércoles tuvo que salió de cambio. Tiene un gran plantel Cruz Azul. Y atención, Montoya y Fernández, que no son titulares, quizá Fernández un poquito más habitual, pero eran dos cartuchos quemados, eran dos jugadores mercenarios. Y hoy se han convertido en piezas importantes de recambio, algunos siendo titulares. Y bueno, estamos viendo un Cruz Azul que está en la gran final, que evidentemente el rival también tendrá que contar, pero el entorno de la cancha del Estadio Azteca para esta vuelta con gente, creo que puede ser ese final feliz, el broche de oro con el que tanto hablaba Javier Rivera. Y sobre todo porque no van a jugar contra el América en la final. Exacto, porque también ese era un entorno bien complicado. Un América puede ser un entorno difícil, el tema mental. Aquí vamos a ver qué termina sucediendo en esta final entre Cruz Azul y desde luego el rival que está disputándose ahora mismo.